este momento de reflexión en nuestra celebración cúltica de este domingo vamos a tener una palabra de oración señor que al acercarnos con devoción y viva atención a considerar abiertamente nuestra vida delante de tus ojos te pedimos que fluya el amor y la sabiduría para que nuestras palabras puedan expresar la tuya Amén Toda reflexión sucede dentro de un determinado marco que sirve de referencia y a su vez de estímulo nuestra meditación y nuestra palabra siempre tiene como referente el lugar donde estamos parados porque es desde ahí donde vemos lo que miramos la palabra que describe a nuestro lugar desde donde miramos y desde donde vemos hoy es la palabra crisis total o dicho con otra palabra pandemia que en el griego significaba todos los pueblos generalmente asignado a algún tipo de asamblea de las comunidades griegas pandemia hoy está referido precisamente a algo que nos pasa a toda la humanidad que ha entrado en una crisis esa mutación decisiva en el desarrollo de un proceso físico histórico económico político y también espiritual tenemos que tener en cuenta que la historia de esta humanidad y podemos contar la historia de esta humanidad cuatro mil o cinco mil años antes de Jesucristo cuando empezaron a desarrollarse las culturas ciudadanas en tanto en Egipto como en la Mesopotamia la famosa el sistema cultural de lo ugaríptico es precisamente la constante de aquella situación de crecimiento y de crisis en cada época que hubo estos grandes cambios sin duda hubo también efectos tanto negativos como positivos en cada una de esas crisis existieron pueblos y organizaciones que resistieron el cambio sufrieron el cambio y otros que celebraron el cambio a nosotros que nos reúne el nombre de Jesucristo lo que Jesucristo planteó respecto a la humanidad la puso en crisis en una crisis severa de lo que parecía normal y tradicional y por lo tanto justo y que pretendía que hubiera una nueva situación que cambiara eso ya gastado y que no podía seguir más Jesucristo dijo de alguna manera hay que agrandar la casa en este mundo de Dios hay espacio para todos los pueblos y para todas las culturas esto produjo una enorme crisis en lo religioso en lo cultural y en lo histórico por eso Jesús llamó a su propuesta reino de Dios y proclamó los valores del reino algunas fueron actualizaciones de lo que venía de la tradición religiosa israelita y otros fueron nuevos impulsos que le dio a la acción de Dios entre los hombres lo que Jesús instaló fue un nuevo valor del ser humano del ser humano y lo llamó que estaba abierta a la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios hijos del reino una de las cosas que se plantean a partir de la acción crítica de Jesús es instalar de nuevo la pregunta que nos viene del salmo 8 ¿qué es el ser humano? ¿por qué Señor y Soberano nuestro lo recuerdas y te preocupas por él? el ser humano preocupación de Dios ¿por qué se lo tiene tan en alta estima? ¿cómo hacemos para afirmar esto? ¿qué búsqueda nueva instala Jesús en la humanidad? resistir la crisis es como negarse a probar a probar que es necesario un cambio fundamental para recuperar el sentido de la vida Pedro hace todo un trabajo de decir miren el oro es de muchísimo valor en el mundo sin embargo para que valga el oro hay que purificarlo y se purifica con oro y dice la fe de ustedes es mucho más valioso que el oro más refinado el oro fino la vida es el gran desafío que plantea Jesús y Juan el evangelista lo recuerda dice en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad la vida es la luz la que brilla en la oscuridad y las tinieblas no pueden apagarla la vida es la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad más adelante el mismo evangelista evoca las palabras de Jesús yo soy la luz del mundo el que me sigue tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en la oscuridad y otro de los evangelistas reúne las palabras de Jesús dice considere no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido y en todo caso por mucho que se preocupen cómo podrán prolongar su vida ni siquiera una hora yo vine para que tengan vida y para que la tengan en gran abundancia la vida humana es el valor supremo por sobre todos los otros valores secundarios si hay vida entonces hay esperanza podemos afirmar entonces que el super valor o el gran valor que se instala a partir del evangelio y de la acción de Jesucristo es el valor de la vida que está por encima de todas las cosas esta visión desde el evangelio nos hace mirar también a nuestra realidad para considerar precisamente las pruebas que tenemos en este tiempo nosotros como humanidad de este lugar del mundo y tendremos que reubicarnos frente al desafío de amenaza de nuestra vida ahora por un un virus que nos amenaza desde su eficacia viral pero también queda al desnudo en esa crisis la amenaza de que el mundo siga siendo gobernado por el capital financiero y por el poder que ellos tienen para imponer sus valores a costa de la vida de los pueblos y de las naciones empobrecidas y explotadas por la tiranía del dinero esto no es ni inocente ni es normal ni es inocuo muy al contrario todo este sistema está creado como una unidad interdependiente que ya no debe continuar así ¿cómo seguirá el mundo y la humanidad? ¿qué hay que hacer? por lo menos darnos cuenta y por lo menos cambiar algunas cosas desde nuestra propia vida entonces tanto estamos acá en este nuestro país al menos nos acompaña la decisión la decisión de una política de Estado de preservar la vida y la salud sobre el interés económico y financiero del poder real esto me parece que es algo que debe animarnos a nosotros como cristianos y debe darnos nuevas esperanzas finalmente me parece que tenemos que hacer reafirmación de nuestra fe pero saber que estamos a prueba y que tenemos la gran oportunidad de reacomodar nuestros valores y para ello voy a tomar dos textos bíblicos uno de un profeta Miqueas el Señor ya te ha dicho en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti que hagas justicia que quieras con ternura y que te portes humildemente delante de Dios que haga justicia o sea que no dejemos de ver la injusticia que aprendamos a vivir tiernamente como seres humanos y por eso humildemente como seres humanos delante de Dios y por último me parece que debemos escuchar una vez más las palabras de Pablo en la Carta de los Romanos estoy convencido estoy segurísimo de que nada podrá separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni ángeles ni poderes ni poderes ni poderes ni fuerzas ni lo presente ni lo futuro ni ninguna otra cosa que Dios haya creado en el mundo nos podrá separar nada nos podrá separar del amor de Dios que nos lo ha mostrado en Jesucristo nuestro Señor que las palabras de nuestra boca y el meditar de nuestro corazón sean agradables delante de ti Señor roca nuestra y salvador nuestro amén